Voy a hacer una reflexión sobre la responsabilidad social de las universidades ante la nueva Agenda de Desarrollo que tenemos en la región, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esa agenda plantea el logro de 17 objetivos del 2015 al 2030. Y en realidad esos objetivos han sido definidos sobre la base de los inmensos desafíos que tienen las sociedades globales, pero también las sociedades nuestras, latinoamericanas, para lograr bienestar para todos. Cuando abordamos estas conferencias, tanto desde la perspectiva del aprendiz como del disertante, vemos por ahí como que los grandes componentes son como grandes tópicos universales. ¿Cómo hacemos para bajarlos un poco más a la práctica de la realidad social? ¿Qué herramientas pedagógicas se pueden estar implementando? Bueno, están basados estos objetivos en atender necesidades urgentes que en América Latina están planteadas en términos económicos, de diversificación de la matriz productiva, modelos de producción y consumo sostenibles, están basados también en logros de inclusión social y de equidad social, están en el centro de la Agenda de Desarrollo 2030, y temas de frenar el deterioro ambiental que estamos sufriendo. Todas las secuelas del cambio climático y la fragilidad que tiene la región latinoamericana frente a esos embates del medio ambiente. Y de la teoría a la práctica, ¿usted ve un grado de evolución en este sentido, en el sentido de la conciencia, por ejemplo, para ir mejorando todos estos aspectos? Bueno, esta es una oportunidad extraordinaria para ir convergiendo en torno a propuestas, porque esto va desde lo local hasta lo global, abarca todos los niveles de intervención. Por ejemplo, a mí me parece que este evento hecho aquí en Río Cuarto va a acercar aún más a la universidad a su gobierno local, y así por agregación la provincia de Córdoba, todo el Estado argentino, y así toda la región, es decir, se comienza a intervenir en todos los niveles. Y el planteamiento más importante es el papel que pueden jugar las universidades en todo este proceso. Ellas van a ser un actor clave, porque esto no va a depender solo de las agencias de cooperación con los gobiernos. Se necesita, como los desafíos son 17 y responden a desafíos económicos, ambientales y sociales, se necesita intervención múltiple de todos los actores, de todos los niveles de gobierno. Entonces es una convocatoria muy importante, muy trascendente a la hora actual, que va a poner a las universidades en diálogo y a la disposición de sus comunidades y sus gobiernos.